La Facultad de Enfermería y Podología ha montado una innovación de centro gracias al Servicio de Formación Permanente. En esta innovación lo que pretendemos es que el alumno pueda acoger las diferentes competencias en el cálculo y dosificación de la medicación y por supuesto también poder introducirla, también poder administrarla en los niños y en los adultos. En este concurso se han producido tres fases. La primera fase se hizo un kahut, en la segunda fase los que ganaron hicimos otro kahut y en la última fase se ha conseguido hacer una fase presencial, una fase donde realmente todo el mundo puede de forma, en un contexto realista, poder actuar y poder calcular de la mejor forma la dosis de medicación en los más pequeños y en los adultos. Pues ha sido muy agradable, hemos hecho tres pruebas. Primero hemos tenido que calcular la dosis de midazolam de un paciente pediátrico de UCI, luego hemos tenido que poner una medicación intramuscular, calcular la dosis y por último un paciente neonato que tenía un problema de sepsis, entonces hemos tenido que calcular la antibioterapia. Nos ha costado bastante, la verdad que no lo habéis puesto fácil, pero bueno, poquito a poco entre los tres lo hemos ido calculando y muy bien, muy agradable. Yo creo que todos hemos hecho lo mejor que hemos podido, hemos aprendido bastante. En mi caso soy de cuarto, entonces estoy haciendo prácticas y esto es muy similar a la sensación que tienes de presión cuando estás allí en la realidad, cuando un paciente está crítico, necesita que actúes, entonces esto es muy parecido, yo creo que es muy positivo para los estudiantes, así que me parece muy buena idea. Deberían hacerlo todos los alumnos, vaya. El projecte d'Innovación de Centro al qual s'ha assistit al llarg d'aquest matí i al llarg de tres jornades, pues com a projectes d'Innovación de Centro la Facultad de Infermería y Podología aposta per a ellos, aposta perquè es desenvolupen. Gràcies al professorat que tenim molt implicat en aquests projectes i altres que són d'assignatures, aleshores esperem que l'alumnat puga aprofitar molt bé la reproducció de la docència que es dona en classes teòriques. Ara mateix, aquest matí, tenim com a sessió de formació de professorat que reservem quatre sessions al llarg de l'any. Ara, avui mateix, tenim exposició de projectes de docents, de projectes d'Innovació Docent i altres projectes futurs per al proper curs d'Innovació de Centro. Tenim aquí una vintena, trentena de professorats que estem compartint la informació.